Música Sigo luchando pies, luchando seres, ganando el sol Cada día sigo y sepan los pies de lo profundo de tu corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el muso de la boca de tu corazón Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con todo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel y en la nube gris aparezcas tú Una tarde subo al talón, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y yo me ocurro que tras la montaña, ni puerto calmo, no he hecho de calmo Cuando la manera de rayos del mundo que tú te vayas Que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido a caminar Cada segundo que se cae, cada momento de nuestra piel Son la cabeza alta de ese tejido, que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y tú más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me ocurro que tras la montaña, ni puerto calmo, no he hecho de calmo Aunque yo me ocurro que tras la montaña, ni puerto calmo, no he hecho de calmo Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y tú más que crezca, vas a estar aquí Y con pob de claim Aunque yo me ocurro que tras la montaña, ni puerto calmo, no he hecho de calmo No habrá manera ni rayos de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Yo te llego dentro hasta el arraín, y por más que querés estar vas a estar aquí. Aunque yo me oculte y crece a romper Encuentro un campo lleno de caña Cobra bandera mientras yo me llena que tú te vas a dar